El segundo encuentro nos centramos en hablar si existe, reflexionar sobre si existe o no discriminación en los procesos de selección, analizamos y debatimos un caso real. Ese encuentro en particular fue muy interesante porque trabajamos sobre un caso y debatimos con otros gerentes de recursos humanos, específicamente a partir del caso cómo se iban dando las distintas instancias dentro del proceso de selección y eso nos llevó a debatir sobre resistencias y prejuicios a la hora de incorporar a una mujer, la responsabilidad de las gerencias de recursos humanos y las consultoras en la posible discriminación de la mujer, si existen facilitadores o impulsores del cambio en la cultura de nuestras organizaciones, los estilos de liderazgo y algunas reglas visibles e invisibles que dificultan el acceso a la mujer a puestos directivos. El último encuentro finalmente estuvo centrado en éxito profesional y realización personal en esta agenda que domina también Núria, centrada en conciliación, vida laboral y familiar. Tuvimos dos invitados especiales y ahí hablamos también además sobre la mujer como agente de cambio, sobre la gestión del tiempo, sobre medidas de flexibilidad laboral, compartimos mejores prácticas de otras organizaciones. Y ese mismo recorrido es el que vamos a hacer este año, el ciclo tiene continuidad este año en el interior del país. Nosotros somos una compañía que tiene operaciones desde Bucuy hasta Tierra del Fuego y buscamos que todas las iniciativas nuestras tengan alcance nacional. Desde mayo a octubre vamos a viajar con Patricia, con parte del equipo de responsabilidad social, para desarrollar en talleres de mediodía este mismo contenido temático de tres módulos, buscando también de integrar paneles locales para tener siempre experiencias de empresas en cada zona en la que vamos. Vamos a estar en Rosario, Mendoza, Córdoba, Neuquén y vamos además a ser en Gran Buenos Aires Norte y en Gran Buenos Aires Sur para poder también tener ese espacio de encuentro con empresas en esas zonas. El segundo público al que está destinado nuestro programa, aparte del eje, es nuestro público interno. En particular nos centramos en el colectivo de Madres en Manpower. Como crecía en la organización la cantidad de mujeres que constituían familias y se encontraban ante el desafío de conciliar o de balancear la vida laboral y familiar, el año pasado hicimos una serie de encuentros, escuchando al personal femenino, incluso en conference call con nuestras mujeres en el interior para poder abarcar a todas. para debatir con ellas posibles propuestas superadoras en la medida que existen dificultades. Buscamos evaluar beneficios de trabajo flexible, teletrabajo, una serie de estrategias, la aplicabilidad y las instancias que nuestro personal en particular está valorando. El objetivo es avanzar activamente en la promoción de la flexibilidad y la equidad laboral porque sabemos, como seguramente todos ustedes, que las políticas adecuadas en este sentido mejoran la motivación, el sentido de pertenencia, el clima laboral, la productividad y contribuyen a la retención de talentos. Ese ciclo que llamamos, hablando con las protagonistas, en Manpower, el contenido de los encuentros, dábamos cuenta a nuestras mujeres de por qué abordamos la temática desde la responsabilidad social, presentamos este programa de diálogo entre públicos, analizamos las actitudes y cultura en la organización, o sea, cómo nuestras mujeres perciben a la cultura de la compañía atendiendo estos temas de conciliación. Les informamos acerca del estado del arte en el mundo, en Argentina, es decir, les contamos además cuáles son las buenas prácticas implementadas y valoradas por otras organizaciones e indagamos acerca de cuáles son las condiciones laborales que cada una requeriría para mejorar o lograr un mejor balance. Los próximos pasos con nuestro público interno, después de haber presentado la dirección de la compañía un informe donde dábamos detalle de un marco conceptual, de mejores prácticas, análisis y conclusiones, será crear un comité coordinador de conciliación para, con una modalidad de reuniones periódicas, poder monitorear la marcha y la implementación de un plan. Ese mismo comité va a ser el que dé lugar a la elaboración de un plan de conciliación en función de estas necesidades que detectamos, empezando por las madres de la organización, buscando avanzar a toda la organización luego. Del mismo modo, tener un manual de aplicación de las políticas para que sirva de guía, teniendo en cuenta que la aplicación de medidas de flexibilidad siempre surgen del consenso o la cuerda entre el jefe y cada empleado, porque los entornos no son los mismos dependiendo las actividades y los espacios de trabajo. Y desarrollaremos las acciones de comunicación interna adecuadas de acuerdo a los distintos niveles y mensajes para poder acompañar este proceso de cambio. El último espacio que abordamos como unidad, como en general tenemos muchos programas centrados en brindar orientación laboral, talleres de inserción laboral a distintos colectivos, en particular en este caso estamos focalizados en orientación laboral para madres en proceso de reinserción al empleo. Se trata de administrar talleres de orientación laboral a través de la estructura del voluntariado corporativo, adecuando los contenidos de los talleres que hoy en día estamos brindando a otros grupos. El objetivo es colaborar con madres que quieran reinsertarse en el mercado laboral, apoyándolas en su formación para la búsqueda de empleo, en el desarrollo de aptitudes, teniendo en cuenta cuáles pueden ser las herramientas más útiles para superar las estrategias actuales. El proceso pretende identificar competencias, promover una transformación de aptitudes, evaluar proyectos, formas de trabajo, incorporar temas vinculados al desarrollo personal y sobre todo a mejora de autoestima. Y el desafío que tenemos por delante en este ámbito está dado por un proyecto que estamos iniciando ya con un encuentro entre los voluntarios y el equipo de Secretaría de Cultura de la Nación, que es la orientación laboral para mujeres en situación de cárcel. El objetivo general de este primer paso con este colectivo es brindar oportunidades de formación en contextos de encierro, tomando como eje la vinculación con el mundo del trabajo. Específicamente se trata de realizar talleres de orientación laboral dirigidos a contribuir con la futura inserción laboral de mujeres de las unidades 3 y 31 de CEISA, que están ya en proceso de libertad. Este trabajo se da en el marco del programa Café Cultura Nación, que busca que la formación para el trabajo sea un eje estratégico en el marco de una política de inclusión sociocultural que promueve la Secretaría de Cultura de la Nación. La Secretaría de Cultura es la que está a cargo de la Organización General de los Encuentros, de la convocatoria, la comunicación del programa, que es llamado Café Cultura en Cárceles, en acuerdo con el Ministerio de Justicia, realmente. Y nuestro rol es desarrollar la coordinación y el dictado de los talleres de capacitación, poniendo en juego al voluntariado corporativo, con conocimiento del mercado de trabajo en Argentina, como en general ocurre con el caso en que administramos talleres a personas refugiadas, a jóvenes de bajos recursos, a personas con discapacidad. Ponemos en juego toda la estructura de nuestro voluntariado, que por suerte crece al ritmo que crece la organización.